Hola, hoy les voy a enseñar a hacer la pulsera cola de pescado o fishtail de rainbow. Para esta pulsera necesitas 15 ligas azul clarito, 15 ligas rosadas y 15 ligas verdes. Bueno, estos son los colores que yo voy a usar. Bueno, entonces para esta pulsera solo vas a usar dos. Puedes usar cualquiera de dos, pero solo dos. Así que te olvides del resto, solo estos dos. Entonces agarras tu primer color, que yo voy a empezar con un azul clarito, y lo vas a poner como un 8, así. Y lo vas a poner así. Y ahora agarras tu próximo color, que para mí va a ser el verde, y lo pones encima, sin hacer el 8. Porque solo la primerita va a ser un 8. Y agarras el próximo color, que va a ser para mí el rosado. Y lo pones y se va a ver así. Siempre deben haber 3 en estos dos. Y ahora agarras tu gancho. Y agarras la de hasta abajo, que sería la que está en el 8, o el azul. Lo agarras y lo pones hacia arriba, así. Y agarras el otro lado. Y para arriba otra vez. Y empujas para abajo. Agarras el próximo color, que para mí va a ser el azul otra vez. Y lo pones así. Y ahora otra vez agarras la de hasta abajo. La verde. La pones. La verde. Y tienes que también ir empujando para abajo, porque la pulsera va a ir saliendo de ahí. Entonces, yo la agarro con el gancho y empujo para abajo, así. Ok, ahora pones el próximo color, que para mí sería el verde. Lo pones. Y agarras la de hasta abajo. Por arriba. Y hasta abajo, por arriba. Ahora agarras tu próximo color, que para mí sería el rosa otra vez. Y otra vez, la de abajo, que sería el azul y el azul. Y ahora vas jalando y vas a ver que ya va tomando la forma de la pulsera. Entonces otra vez, el próximo color. La de abajo. Por arriba. De abajo, para arriba. Sigue haciendo esto hasta que creas que sea lo suficientemente largo para tu muñeca. Ya que termines, más o menos tiene que estar así. Lo puedes hacer más chiquita o más larga, pero para mí eso está bien. Entonces, ahora agarras tu secret, que voy a hacer una bolsita. Y lo pones en esta. O sea, en la primerita o en la última. No sé cómo tú la quieres llamar. Ahí. 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 Y ahora de aquí vas a sacarla. O sea, vas a sacar la pulsera. Y va a quedar así. Tú puedes, te puedes quedar con los dos o lo puedes quitar uno. Yo le voy a quitar el rosa. Entonces va a terminar con un azul. Ahí. Entonces agarro donde acabo de poner el cíclic. Y lo pongo ahí. Y tará, ahí está tu pulsera. Lo puedes poner. Y espero que les haya gustado el video. Acuérdense de manitos arriba y suscríbanse. Chau. Chau. Chau.